Esto te lo he explicado ya, es una cuestión de que tú hubieras querido pensar un poquito y ponerte a hacerlo, si hubieras querido. Pues es más fácil que te lo hagan. Hay que esforzarse. Sí, pero no lo hace. Ya, ya. Eso es lo mismo que dicen los maltratados, no te voy a volver a pegar más. Pero lo hacen. Tipo de enlace. El nitrógeno es un no metal. Con el mismo tendrá un enlace covalente y formará una molécula. El cobre, sí, es un enlace covalente. El cobre es un metal. El tipo de enlace será atómico. El solo con sí mismo serán, como te expliqué ayer, un montón de átomos de cobre con electrones por medio. Bailando. Cloruro de magnesio. El cloro es un no metal y el magnesio es un metal. Y los metales con no metales, ¿qué tipo de enlace forma? ¿Cómo? ¿Cómo? Iónico. Y los enlaces iónicos forman cristales. ¿Vale? Neón. 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 Neón es un gas noble. No tiene enlace. Y hay átomos de neón sueltos por todos los lados. Litio. El litio es un metal. Con sí mismo va a hacer un enlace metálico. Aquí he puesto atómico. Esto es metálico. Ah, pues eso me diría. Metálico. Y es un... Un montón de átomos de litio. Óxido de magnesio. El magnesio. Estún. ¿Qué es el magnesio? Un metal. Y el oxígeno es un no metal. Un enlace iónico. Y formará un cristal. ¿Por qué ha puesto covalencia al primer? ¿Y el solo nitrógeno? El nitrógeno con el mismo. ¿Pero es N2? Sí. La molécula que se formaría sería N2. ¿Vale? ¿Y el nitrógeno se puede formar con otro átomo? ¿Cómo? Sí, claro. Pero aquí no te lo pone. Nitrógeno con oxígeno. Nitrógeno con hidrógeno. En cualquier caso, el nitrógeno es un no metal. Y forma un enlace covalente con el oxígeno, con el hidrógeno. El agua. H2. Son 2,2 no metales. ¿Y el magnesio y el oxígeno? ¿Qué es el no metal? ¿Eh? ¿Cómo? Magnesio y el oxígeno. El cáncer no. ¿Cuál? Sí. Magnesio con oxígeno. ¿Y eso no se llama? Óxido magnésico, óxido de magnesio. Eso es el... Metágenes. ¿Cómo? Al final. Iónico, un cristal. Ah, cristal. Y el agua es un enlace covalente. Son dos no metales y forman moléculas. 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 Gracias por ver el video.